Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón y hacemos un nuevo vídeo de Ringwall. Continuamos con nuestro pueblo frontera, nuestra parada en la caravana, ya muy cerquita del final de llegar a nuestro destino, a la nave a la que vamos a ir con nuestros colonos, con nuestros siete supervivientes de esta colonia o de esta caravana. Y según estaba mirando el mapa, desde aquí arriba estaba pensando que el último ataque hemos sufrido bastante y entre otras cosas podemos mejorar un poquillo más las defensas, os explico cómo. Con este almacén, este vertedero de piedras, encima de las piedras no se puede poner un colono o un atacante no puede ponerse encima de ellas. Entonces, una manera de que no ataquen nuestros muros es que no puedan ponerse en lugares como este o como este para atacar directamente a la madera. Entonces, si ponemos un buen vertedero de piedras todo alrededor de la colonia, por ejemplo, para que vayáis viendo, si vamos aquí a vertederos, seleccionamos este vertedero y ponemos que ocupe toda esta zona pegada hasta aquí, toda esta zona pegada también hasta aquí, pero todo entero, o sea, estamos hablando de rodear entera la colonia. Toda esta zona de aquí, lo ampliamos en fila de a tres, es lo que estaba pegando, bueno, de tres, sí, eso es de tres, pegado bien a la madera, entonces como muy cerca se pueden acercar hasta aquí. Entonces, este vertedero y vamos a coger todas las piedras de los alrededores y las vamos a enviar todas aquí, ya que tenemos muy buenos transportistas con los perros. Vale, esto va a ralentizar también la entrada aquí en la misma puerta, pero vuelvo a lo mismo de antes, que por cierto, eliminar zona, antes de que luego se me olvide, eliminar zona en la misma puerta, no queremos que haya piedra. Seguimos con vertedero, pues seguimos agrandando hasta abajo, eso es, que sería uno, dos, tres, hasta aquí, y por este lado tres cuartos de lo mismo. En fila de a tres, que sería todo esto, todo esto también, y vamos a quitar ahora luego de esta otra fila que hay por encima, le damos a eliminar zona, si quitamos uno, dos y tres, pues todo esto hasta arriba lo quitamos, toda esta fila de aquí la quitamos también, esto de aquí, y este pellizquito que nos ha sobresalido por este lado. Ahora habría que rellenar todo esto de piedras, porque como he dicho, tenemos a los perros para ello, no habría ningún problema, vamos a coger todas las que podamos, de todos los tipos diferentes, las ponemos a trasladar con la somborrachera de ambrosía, de Gonzalo. Antes ponemos que no toquen la ambrosía, antes se emborracha con la ambrosía. Sigue habiendo aquí seis unidades, debe haber cogido alguna ambrosía salvaje por aquí, y se la ha metido para el cuerpo. A ver, salud. Bueno, dice que borracha la ambrosía, no, pero eso es que va a ir a por ella. Pues esperar un segundo, vamos a hacer una cosilla, Mu, por ejemplo, puedes quemarla, a ver. Consumir ambrosía, no. Y si le damos aquí a quemar... ¿Y la hoguera? ¿Ya se ha acabado la hoguera? Ja, hago en la leche. Arquitecto en temperatura, un cacho hoguerita que teníamos aquí puesta. Vamos a poner a Mu que la construya ya o ya. Vamos a darle un poquito más de espacio, a ver si nos da tiempo de que llegue antes Mu a hacer esto, antes de que Gonzalo vaya por las drogas. Venga, crea la hoguera, que Gonzalo todavía está de camino, todavía estáis a tiempo. Vale, la hoguera está creada. Sí, vale, pausamos. Vamos a poner aquí de proyecto, añadir proyecto, quemar drogas, hacerlo siempre. Y Rose, que ya está aquí metida. Consumir, no. Y si le damos a haciendo hoguera... ¿Haciendo hoguera? No, la hoguera ya está hecha. No se puede transportar. ¿Y Rose? Haciendo hoguera, a ver si así coge la ambrosía. Vamos a ver... Sí, mira, coge la sis de ambrosía. Ah, pero solo va una a una. Pues cabezón. Consumir ambrosía no. Haciendo hoguera también. Haciendo hoguera, salvado por Rose. No, va a hacerlo Rose una a una, así que por lo menos una de ellas, Gonzalo. Y con un poquito de suerte se lleva a Rose las cinco, pero no. Va a llegar Gonzalo a comerse una de las ambrosías. El problema de la ambrosía, que creo que le crea dependencia. Que esa dependencia con la ambrosía no se le quita. Ahora lo miramos. A ver, ¿cómo le afecta a Gonzalo a la ambrosía? En salud, cuerpo entero, efecto de la ambrosía, efecto de la ambrosía. Simplemente efecto de la ambrosía y nada más. Nada más, solamente eso. Me parece raro. Me parece muy raro. Que solo sea eso el efecto de la ambrosía. A lo mejor lo que decía, si no es tratada químicamente no lo afecta. No sabría qué deciros, ¿eh? Pero bueno, vale, May está por aquí de caza. Pues ahora no hacía falta que cazase, May. Fíjate lo que te digo. Me interesaría más que alguien se llevase los zumitos. Rose, por ejemplo. Dreamfreak. No puede trasladar. Vale. ¿Y May tú puedes trasladar? No hay sitios para... Ah, que no hay donde almacenarlo. Entonces habría que crear un almacén solo para los zumos. Vamos a ver, zona, área, un almacén. Lo ponemos, por ejemplo, aquí. Lo seleccionamos. Lo seleccionamos que este almacén sea de nada. Y dentro de las comidas... A ver... Comida LG... Stifriti... Creo que no. Drinks and sweet. Bebidas y dulces. Yo creo que es eso. Y si ahora le damos a May que traslade la fruta, a ver... Trasladando fruit drink. Eso es. Bueno, pues ahora parece ser que sí que lo pueden trasladar los zumitos. Y os llevo ahí los zumitos ahí al almacén y otra cosilla es. Luego tendréis que ir vaciando las alpacas, que está todo esto lleno de alpacas cargadas. Concentrada de Uchenfuel. Esta otra que nos lleva. Concentrada de Uchenfuel también. Aquí tenemos otra cargada. Esta era. Con las hierbas medicinales. Algunas llevarán la megapantalla, puede ser. Uchenfuel. Pemican y plata. No veo por aquí ahora ninguna otra más. Luego también es que las oscuras son difíciles de ver si están cargadas y no te acercas. Uchenfuel, Uchenfuel. A lo mejor ya la han descargado en la megapantalla. Lo vemos por aquí en el almacén directamente. No hay ninguna megapantalla. A ver si nos han engañado y no nos la han dado. Y no somos casi megapantalla. No, seguramente está en alguna alpaca que no veo. Tampoco me hagáis mucho caso. A ver. Ya me pica la curiosidad. A ver si encuentro la alpaca con la megapantalla. No. No. Esta también la he mirado ya varias veces. Esta también la he mirado ya varias veces. Y no todo más alpacas. Ese jabalí no es nuestro. Vale. Por aquí no hay más alpacas nuestras. Pues va a ser que no. Pues ni idea de qué podemos haber hecho con ello. Pero ni idea, ¿eh? Ah, mirad aquí en exteriores estropeándose megapantalla. Pues la vamos a instalar. Ya que la tenemos, la vamos a instalar. Pues es que abarca toda la cocina. La podemos poner aquí y directamente desde la mesa ya la pueden ver. Pues ahora chicos, a ver la tele. Lo único que la electricidad le tiene que llegar a la electricidad. ¿Cuánto consume el trasto este? Sin energía, sin energía. Energía necesaria, cero vatios. Ahora cuando la instalen lo vemos. Y a ver si no nos toca crear un generador solo para la megapantalla. Vamos a ver Moo que la va a instalar. Pero puedes con ella, Moo. Se abulta tres veces tú. Vale, Rose. ¿Qué anda haciendo Rose? Descargando alpaca. No me interesa que hagas transporte lo primero. Rose, ya te lo había dicho. Me interesa que lo primero sea la cocina. Te vamos a quitar el transporte en un tres directamente. Y por favor, cocina. Ni Pemican ni Pemicon. Rastricion de cocina. No se puede cocinar. Cocina de leña. Habilidad demasiado baja. Un segundo. En cocina tiene un seis. Y es la que más nivel tiene. Cabeza en un tres. Sí. Y para comida de supervivencia entonces. A ver, proyecto. Comida de supervivencia detalles. Cantilla de trabajo 24. Cocina un 8. ¡Vuala! Pues no tenemos ahora cocinero para comida de supervivencia. Voy a poner a Rose que se ponga a hacer más comidas sencillas para ir gastándolas. Para ir haciéndolas de momento. Pero tenemos un problemilla. Bueno, más que para ir gastándolas para que las deje hechas y vaya aprendiendo más cocina. Pero va a tardar en subir. Por mucho que le interese. ¿Qué otra alternativa tenemos? Concentrado tal, comida de supervivencia, comida gourmet, buena comida. Podemos ir gastando la carne también con la buena comida. Y otro detalle ahora que hablamos de la comida. Para la comida sencilla, si nos vamos aquí en detalles, podemos seleccionar de qué hacerla. Y tiene toda la razón que me lo decía. Ahora ya me quedo con la duda. Creo que era Kakashi que me decía, si no me equivoco, que podemos ponerle que solo gasten vegetales para la comida sencilla. Que no gasten ni alimento animal, ni carne, ni podrido. Que solamente vegetales. Y así gastamos el vegetal en la comida sencilla. Y luego ya la comida de supervivencia ya que la gano un poco de todo porque requiere vegetales y requiere ingredientes. En cambio, la comida sencilla no requiere nada más que comida cruda. Cualquiera. Entonces, con vegetales podemos hacer comida sencilla más que perfectamente. Y aparte, así tenemos arroz entretenido haciendo comidas, aprendiendo cocina. Porque me da la sensación de que no vamos a hacer suficiente comida de supervivencia por el problema que tenemos con rousse y que no hacemos comidas. Que no se va a hacer otra cosilla que comidas sencillas. Entonces, pues nada, que vaya aprendiendo de momento, que haga comidas sencillas suficientes. Y si hace falta, como el viaje es corto, pues tampoco nos jartamos en hacer mucha comida de supervivencia. Y tiramos otra cosa, como puede ser el pemicam o comida vegetal directamente. Y como hemos hecho en el otro viaje, ir parando, recolectar frutos silvestres, hacer comer sencillas y parante para otros tres días. Puede ser interesante. Hacer una pequeña parada, pero en este caso sin colonia, una pequeña parada, poner a cocinar rápidamente arroz. Puede ser interesante. Energía necesaria 220 vatios. Y tenemos aquí energía de salida 1100 y energía almacena 540. Así que podemos enchufar la megapantalla. Vamos a meterle ahí un cacho cable todo guapo. Todo flamado. Vamos a ponerle... A ver, si me deja el guardado automático, claro. Vale, vamos aquí a energía. A ver, por aquí. Tenemos ya este cable. Podríamos tirar este mismo por todo el muro, por ejemplo. Conducto. O no, en vez por el muro, por el propio almacén así. Salimos en esta dirección, salimos en esta dirección, salimos en esta otra. Y que se ponga ya a poner cable MU para poder ver la televisión. Y así los colonos nuestros van a estar más felices, más contentos. Así que otra cosilla va a ser. Qué curioso que meten aquí en este almacén, en el almacén de exteriores, la cama, meten las teles. Que yo creo que son cosas que sí que se degradan con las temperaturas exteriores. Creo yo, tampoco lo sé. Que a lo mejor me lo estoy inventando. Pero lo dudo. Entonces, a ver. Más comida no van a meter en los almacenes porque están llenos ahora mismo los almacenes. Tenemos demasiada comida en los almacenes. Entonces, les voy a agrandar un poquito el almacén este de vegetales. A meterle aquí una filica más, por ejemplo. O incluso hasta el final. Porque quienes entran son los perros y no tienen prisa. Podemos hacerlo así. Este otro almacén, que es un almacén a medida... No, vamos a ver. Ya está, lo quitamos. Nueva zona, almacén. No, este es entonces el de Meal Stockpile. ¿Puede ser? Sí. Lo agrandamos hasta la misma puerta. El de carnes. Meat Stockpile. Seleccionamos este almacén. Y lo agrandamos hasta aquí. Y vamos a ver qué tal va saliendo la cosa. Por lo menos ahora tenemos más espacio para los vegetales. Que hemos puesto muchos vegetales. Más los que hemos cortado y los que tienen que transportar que tenemos por aquí. No, no, no. Así tenemos muchas cosillas que hacer. Comidas 47. Es que tenemos encima también muchísimas comidas. Pero bueno, que las vayan gastando, que las vayan haciendo. No hay ningún problemilla en ello. Pues esto ya sin prisa. Ahora que se pongan a hacer comidas. Qué pena que no tengamos a nadie con cocina con nivel suficiente. 6 de 20, 3, 3, 2, 2 y 1. O sea, de mal en peor con la cocina. El nivel de 6 que tiene ahora mismo Rose. Que encima tiene interés en la cocina. Es la única que va a hacer que le suba el nivel de cocina. Que podemos ver cómo lo tiene. Si no me equivoco, ¿verdad? Si vamos a Rose. En personaje puede ser... Sí. En cocina. Tiene un nivel 6. Aprende al 100%. Porque si no tiene esta llamita. Aprende más despacio. Aprende, pues, mira, está el 35%. Yo he visto que aprendían algo más del 35%. Pero bueno. Cocina. Que aprende al 100%. Y está en 5.800 de 7.000 para el nivel 7. Y tiene que subir hasta el nivel 8. Así que... Que se pongan a hacer muchas comidas. Y si hace falta nos vamos, como lo he dicho. Con comidas sencillas. Que dé para dos o tres días. Y vamos más o menos apañados. Nos vamos apañando. Lo único que podemos ponerle cada comidas mejores. Y eso va a poner más contentos a nuestros colonos. Vamos a quitar comidas de estas. 55%. Venga, ya. Ya ha llegado hasta ellas. Vamos a ir a un proyecto de comida gourmet. Que tenemos bastante carne para gastar y bastante vegetal. También necesita cocina un 8. Vale. Pues comida gourmet va a ser que no. Comida buena. Vamos a ver detalles. Cocina un 6. Venga. Con comida buena yo creo que encima subirá más el nivel. Que haya... Vamos a poner detalles también. En 50 unidades, por ejemplo. Y vamos a quitarle unas poquitas. 50 unidades de buenas comidas. Sube el para arriba. Sube el para arriba. Y que haga lo primero. Buenas, buenas comidas. A nuestros colonos le va a venir bien. Para las buenas comidas. Sí que necesita ingredientes y vegetales. Y vegetales. 125 nutriciones, 125 total. Y puede gastar de todo. Pero no me importa. Porque tenemos mucho de todo. Que lo vaya gastando. Tenemos aquí más animales. Más que va a traer meis que están por ahí puestos para cazar. Y lo siguiente. Pues los perros. Eso. Mira. Que se pongan a transportarse a estas piedras. Que ya lo están haciendo. Y os dais cuenta que en estos huecos es donde tienen que meter alguna piedrecica. ¿Cómo solucionarlo? Para que haya fuera piedras. Que las vamos a poner a recoger. Todas. Aunque no las necesitemos. Simplemente son para eso. Para defender nuestra colonia. Entonces todas estas. Que las trasladen a esas zonas de almacenaje de vertedero de piedras. Todas estas de aquí abajo igual. Que las trasladen los perruchos. Que para acá tenemos unos transportistas fantásticos. Para trasladar. Y hay para aquí arriba que hay. Un par de ellas más. Pues también. Trasladarlas todas. Llenar todo esto alrededor de piedras. Y va a ser una defensa más. Que también en el último momento. Esto se me podía haber ocurrido en el primer capítulo del Pueblo Frontera. Pero bueno. Más vale tarde que nunca. Se dice. Entonces que se pongan con ello. Por cierto. Madera aquí. Siete horas. Gross. He seleccionado los componentes. A ver. Gross ahora sí. Para abastecer la leña. Y voy a poner que tal en un poquito más. Que siempre lo mandamos. Órdenes. En orden estalar. Que aquí tienen unos poquitos árboles de esta zona. Que guarden toda esa madera. Que no va a venir bien. Y aparte cosechamos un poquito más de lo que hay por aquí. Que no nos hace falta. Pero tenemos a los que se encargan de la tala entretenidos con ello. A ver. Estoy viendo. Estaba fijando a ver qué tal de hierba queda por aquí para las alpacas. Es que les queda cada vez menos. Así que les voy a mandar otra vez aquí arriba. Entonces. Es que comen un montón estas alpacas. Zona permitida. Zona de alpacas. Agrandamos toda esta zona de por aquí ahora. No estoy viendo depredadores además. Aunque sí que hay un animal muerto. Así que eso significa. Sí. Que hay un depredador cerca. Que es ese lobo de ahí. Y vamos a ir a por él. Antes o después vamos a ir a por él. Vale. Toda esta es la nueva zona de comida de las alpacas. Todo esto de por aquí. Todo esto de por aquí. Y vamos a quitar la zona permitida de alpacas. Todo esto de aquí abajo. Todo esto ya no es zona vuestra. Esto tampoco. Iban todas a ese rinconcito. No, no tenéis que iros de aquí todas. Que esta zona vuelva a crecer la hierba. Que es lo que necesitamos. Os hemos puesto una nueva zona. Para que vayáis a ella. Están todas en el rincón último. Venga. Miraos todas. Cuántas. Mirad, mirad. Mirad cómo se meten en esa fila ahí. Todas. Como ahí pueden entrar. Pues todas a la filita esa. Venga va. Vamos a quitarle esto. Que se vayan todas ahí arriba. Porque esa chiquinina ya era el pequeño cuadradito. Pero cómo llegan a ser los animales. Ahora ya tienen mucha más hierba por aquí para comer. Así que genial. Y este bicho que he visto por aquí. Lo vamos a ver. No, ya está podrido. Lo pongo para recoger. Pero no, no hace falta. Entonces, ¿cómo va este lobo de necesidades? Alimentación. Pues sabéis que vamos a hacer con el lobo, ¿no? Es el depredador de nuestras alpacas. Va a ser nuestro objetivo. Rose y Grouse. Están ahí los dos. Vamos a enviaros a vosotros dos para ser el lobo. Yo creo que con vosotros dos nos apañamos. Vamos a mandaros para acá. A ver si le llegáis desde el otro lado del río. Y con un poco de suerte que le cueste atravesar el río. Atacar. Si no se mueve mucho. Al lobo. Sí, yo creo que sí que le pueden antes de que llegue. Porque tarda mucho en atravesar el río. Perfecto, chicos. Buen trabajo. Os podéis pirar. Lo ponemos ahora como caza y ya vendrán ahí a darle caza. Daos cuenta el río con lo que traen a atravesarlo, ¿eh? Curioso, curioso. E interesante. Vale. Luego, antes está vengando. Y salió antes, es verdad, esto de antiguo. A ver dónde es esto. Vale. Es que se han acercado por aquí, en esta zona, por lo que sea. Aunque no sé para qué se han ido tan lejos. Pero bueno, se han acercado por aquí. Seguramente, mira, se ve por aquí. Aquí hay cápsulas y habrá, a lo mejor, bichos y cualquier cosa. No me interesa ahora meterme en broncas con insectos. Ahora que tenemos a los colonos tan sumamente tocados. May, que está otra vez aquí tirada. Intoxicación alimentaria. Bueno, ya está prendiendo Rose. Darle un poquito de cancha a la pobrecita. Cabezón. Ya que estás aquí tú cerca, no rabastece la cocina. Porque Rose parece que si no se lo han hecho, no lo hace. Vale. La megapantalla abarca todo esto. Así que pudiésemos ponerles... Ya por tenerles un poco entretenidos. En mobiliario teníamos los sillones. A ver si me deja... Así. Los sillones me da igual de que lo hagáis. Eso ya os lo dejo a vosotros. Y podemos poner, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro sillones aquí. Para que vean la tele. Incluso cinco y quito esas dos sillas. Esos cinco sillones. Esta le damos a volver a instalar y la ponemos aquí, por ejemplo. Y a esta le damos a volver a instalar. ¿Y dónde la podemos poner esta? Pues mirad aquí que falta el del taburete. Pues lo ponemos ahí para la mesa de ajedrez. Y ahora ya tenemos aquí unos sillones para que vean la tele. Incluso este no me gusta cómo queda. Este lo cancelo. Y ponemos estos cuatro que quedan así un poco más enfrente de la tele de los cuatro. Pues hala. Y así les tenemos más entretenidos a nuestros colonos. Vale. Muy ya lo ha transportado. Ahora queda transportar la otra. Perfecto. ¿Y este arma por qué lo han dejado aquí? Algo me he perdido. Ah, cabezón ha caído. ¿Qué te pasa, cabezón? Intoxicación alimentaria también al pobre pico. Danse tan mal las comidas. Pero tenemos aquí menos de ocho grados. O sea, la comida está bien. Está fresca, de buena carne, de buen vegetal. No entiendo por qué les ha afectado tanto. Pues ese arma ya sabemos de quién es. Me ya se ha levantado. Claro, pero se levanta desarmada. Así que hay que darle un arma. Vamos a dar este fusil de asalto, por ejemplo. Y a cabezón cuando se despierte, pues le damos el otro. La virgen. No me lo esperaba yo, eh. Vale. Gonzalo, ¿cómo está? Salud. Vale. Y la ambrosía no le ha dado más nada directamente. Pues perfecto. Genial, Gonzalo. Genial. Prisionero inocente ha muerto. ¿Cuánto les queda para esto? 18 horas. Colón ha muerto. Que este es por Blaguez. Y para esto les queda 11 horas. Vale. Vamos a ver entonces Rose. Le queda para esto un cuadro, un entero. Todavía hay nueve días. Y quince días por la muerte de su amigo Blaguez. Gonzalo. Vale. Cabezón, por ejemplo. Prisionero. Y mi rival Blaguez murió. Pues mira, eran rivales. Así que Cabezón la ha venido bien. Y a Hadilinir. Prisionero inocente ha muerto. Asistió a la festa. Sintiéndose mal. Soy perturbado. Pero Blaguez realmente ni le va ni le viene. Tanta cosa, tal, tal, tal. Vale, perfecto. Y asistió a la boda. Claro, a la boda de Blaguez y Rose. Pobrecitos. Pues nada. Una penilla, la verdad. Pero lo he dicho. Es Ringwall. Y es lo que tiene que concurrir con Ringwall. Ahora lo que nos interesa es que nuestros animalillos preparen esta pequeña defensa para el capítulo y medio que nos queda. Porque nos queda capítulo y medio como quien dice. Y nos vamos a marchar pues en brevísimos. En cuanto tengamos bastantes comidas ya hechas nos vamos a poner nuevamente con el viaje. Incluso tenemos aquí demasiado vegetal y poco espacio para comida. O sea, pudiésemos el Pemican creo que nos estropea. Entonces podemos quitar de aquí, de este almacén, Pemican que estará preservada, concentrado y Pemican. Lo quitamos de aquí para que metan comidas normales. Y vamos a hacer como el Pemican nos estropea. Vamos a hacer un almacén solo para el Pemican. Lo vamos a poner aquí. Pero simplemente para que no nos estorben en el otro lado. Entonces le damos que no guarden nada y que guarde solamente concentrado Pemican. Incluso así los perros pueden comer aquí. Por cierto, está dejadir alimentando afinidad. ¿Qué le pasa a afinidad? Embaraza del tercer trimestre y herida de bala, fusil de asalto en el cerebro. Por eso no se mueve, a lo mejor. Porque creo que tiene la movilidad totalmente reducida. Movimiento ninguno, eso es. Del disparo que nos ha metido en el cerebro, afinidad se nos ha quedado indefinidamente ahí, pobrecita. Oye, una pena. No me había dado cuenta yo ese detalle. Pues un husky que a lo mejor nos va a tocar sacrificar. Porque si nos queremos ir de aquí no podemos dejarla y tumbada al pobrecito. O sea, es que se muere inanición. Eso sí que sería bastante salvaje o triste. Entonces a lo mejor yo creo que sí, que va a ser un momento de a lo mejor de sacrificar afinidad. Cuando... Es que está embarazada. En cuanto tenga a los cachorros, nos tocará sacrificarla porque sin movimiento la pobrecita aquí no va a hacer nada. Voy igualmente a esperar, a ver si con un poquito, pero... Cicatriz de herida de bala, fusil de asalto en el cerebro. Por eso digo. Una penilla, la verdad. Mira, hay una ratilla por aquí también. ¿Y May? ¿A dónde te vas a cazar ahora, May? ¡Uala! Bien lejos, al múfalo entonces. Bien, bien, pues carne de múfalo. Si así mientras tenemos entretenida Rose haciendo buenas comidas... Sí, porque encima le están traiendo todo el rato ingredientes, así que no van a tener ningún problema de comidas. El lobo montés ya lo están trayendo. Genial. ¿Y Rose? ¿Por qué? ¡Ah! Vale. Proyecto comida buena en detalles. Ahora mira a ver qué es. Múfalo se está vengando. Ahora lo mira a ver. Eh... Tec-ta-ta-ta. Drop on floor. Eso es. Que lo ejeran directamente en el suelo. E importante. Vamos, bien. Bien, May. Bien. Eh... May. No huyas. Que lo has dado ya a priorizar trasladando cada del múfalo. Eso es. Que ya lo has dado detrás de las orejas. Las termina de matar. Llévatelo. Qué buena, May. Está aumentando mucho el nivel de disparo. Genial. Cazados y arma de distancia. En este caso es cabezón. Que le vamos a dar el arma de distancia. Que la teníamos por aquí. Aquí está. Fusil de asalto. Eso es. Para cabezón. Vale. Antoendo, Andrajosos, Jardirín y Cabezón. ¿Qué tenéis, Andrajosos? Vamos a ver. La gabardina. Perfecto. Por eso, Jardirín, estás haciendo tú más gabardinas, amigo mío. Entonces tienes cinco todavía por hacer. Ya en cuanto a eso, te ponemos con ello. ¿Y qué más? Cabezón hemos dicho. ¿Y qué más? A ver, pantalón al 84. Camisa al 67. Que en breve toca cambiarlo. Y el sombrero. ¿Y cabezón qué es? Pantalón al 48. Gabardina al 100%. Camiseta al 85. Y sombrero al 84. Oído, cocina. Añadimos proyecto. Le vamos a quitar que haga un par de gabardinas. Y vamos a ponerle que haga pantalones un par de ellos. Tres también. Para el que tenga cabezón para cambiar. Sí, seguramente algún otro le va a hacer falta antes o después. Así que ahí lo tienen. Vale, el Rous como hagan las comidas a toda leche. Tenemos a los perrillos, pues eso. Haciendo el transporte para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Lo único que está almacenando para mi casa es que me queda chico. O sea, me queda pequeño. Y los perros no se lo comen, los jodidos. Prefieren venirse a por carne o por otras cosas. Tenemos una cocina muy limitada y mal ordenada. Porque tampoco hay tanta carne, ni tenemos tanto animal salvaje, ni tanta leche. Y zumos no creo que vayan a caer mucho más. Podemos empezar a hacer aquí retoques y demás, pues que tampoco es plan de ponerse a hacer retoques. ¡Ey, múfalo se está vengando! Yo no había visto que pusiese a múfalo a cazar. A ver, May, vamos a ver. ¿Y cuánto le queda de vida al múfalo? Al múfalo. Está por la mitad. Venga, un par de tiros. Corre más May, corre más el múfalo. Vale, ¿cómo está de salud el múfalo? Muerte en ocho horas, así que si May huye, va a caer solo. A ver, May. Venga, huye para nuestra colonia. A la carrera. Que te persiga un múfalo. Y te pones ahí. A ver si te da tiempo a llegar o a ver si el múfalo muere antes de que llegues. 7,6 horas. Vale, va mucho más rápido en May. Tenemos aquí un concentrado de Pemicamp que no tiene ni donde guardarlo a los pobres. Vale, a ver. Por todas las piedras tienes que ir. ¡Qué oportuna eres! Perfecto, y en cuanto el múfalo se va por aquí, pues le va a meter unos cuantos tiros May. Y ahora, otra poquita más de carne. Perfecto, May. Pues, hora de recoger y ya vendrá algún perrilla por ese múfalo. Y tenemos para aquí más Pemicamp aún. 743 unidades. Y sin sitio donde guardarlo. Pues... Almacén. Por muy antiestético que quede. Hasta arriba el almacén. Lo agrandamos un poquillo por aquí. Lo agrandamos un poquillo por aquí. Y sí, esto es lo que tenemos. Es que no tenemos donde guardar todo el Pemicamp y tenemos mucho Pemicamp para guardar. Y es que luego no nos entran otras cosas. Porque de comidas, ¿cómo vamos? 50 normales, 31 de las buenas, 38 de supervivencia y el nivel de cocina de Rose, ¿cómo va? Gonzalo, ¿no tienes nada que hacer? Deambulando. Bueno, pues ahora te damos un poquillo de trabajo. Gonzalo, no tengas problema. ¿Está todo limpio? Pues estará todo limpio. Arte nada, tala, caza. Le podríamos dar caza, pero tampoco hay nada que cazar. Lo que sí que es que tiene doma. Entonces, vamos a ir a animales que han nacido muchos animalillos nuevos. Pues todos estos animalillos que les vaya enseñando, eso es. Incluso para aquí me suena que había un par de huskies, eso es. Estos huskies les tenemos que quitar esto. Y sí que aprendan esto. Y les quitamos como ninguna y ninguna. Y la afinidad desde aquí ya lo estáis viendo. Está muy, muy mal. Y fijaos la cantidad de alpacas embarazadas. En 24 días, 24 días. No, 20 de 25. 21 de 25, 24 de 25, 24 de 25, 24 de 25, pues más, más. Van a nacer de golpe 4 o 5 alpacas nuevas. 23, 23, 21. Todas rondan así los 20. Mira, esta no está ya, menos 12. Esta 23. Pues nos van a hacer muchas, muchas alpacas en nada. O sea, es que en nada nos van a hacer ese montón de alpacas. Así que nos vamos con una quilada de alpacas inmensa. No es mal que coman tanto. Si es que no es mal que coman tanto. Y por eso vamos tan mal de comida siempre. Bueno, pues vamos a ir dejándola así, Gonzalo. Uy, se echa a llover, ¿puede ser? Despejado. O esto es hielo. Exterior es 0 grados. Se está congelando el agua. Vale, en septiembre. Correcto, pues hora de irnos. Es lo que estábamos comentando. Ya os lo dije ya anteriormente. Esta noche de momento los dejamos aquí. Pero interiores menos 1. Y aquí interiores tienen 23 grados por las... Por las antorchas que les calientan la sala. Pero incluso les va a hacer falta otra más seguro sí o sí. Que le podemos poner... Yo qué sé. Aquí abajo en el huequecito como lo puse antes. Y ya está. Porque en la nevera ahora sí que tienen menos 19. Y aquí menos 1. Como están todo el rato entrando y saliendo aquí la temperatura no se guarda bien la temperatura. Vale, vale. Se nos ha congelado aquí en exteriores menos 1 grados. Las alpacas se nos van al final también a congelar. Así que tenemos que pensar... Fijaros qué chulo, por cierto, el mapa congelado. A ver, voy a dejar así seleccionado. Porque lo voy a utilizar de fondo de estos últimos capítulos. De fondo de la miniatura de YouTube. Me gusta el mapa este así todo congelado. Se ve muy, muy chulo. Entonces yo creo que lo voy a utilizar de miniatura. Que van a ser el preludio antes de irnos. Y empezar con nuestras paradas y preparar la caravana. Estamos ya en 4 de septiembre. Va a ser hora de irnos. Sí señor. Va a ser hora de pirarnos de aquí. Todos lleváis gabardina. Mala o peor, pero todos lleváis gabardina. Vale, perfecto. Las comidas son las que tenemos, son las que hay. Es lo que tenemos. Y durante el día a ver qué temperatura conseguimos ahora durante el día. Que eso va a ser otro dilema. Porque esto se nos va a estropear todo, claro está. Fuera rango de temperatura. ¿El rango cuál sería? Inflamibilidad, nutrición, tiempo, 3 días, sensibilidad, fertilidad. No viene. Esperanza de vida, 18 días. Senseres, hit points. Pues no tengo ni idea. Pero yo sé que tienen un nivel de temperatura en el que se estropean estos cultivos. Si selecciono el cultivo a lo mejor. 1 de septiembre. Mira, se puede perder el crecimiento de 11 de mayo al día 11 de septiembre. Entonces todo esto sí que se está congelando. Lo que vamos a hacer es directamente estos tres. Les damos a borrar. Que aquí no planten nada. Que no cosechen nada. Porque nos vamos a ir. Nos vamos a pirar de este bioma. Bueno, están las alpacas con el propio Pemicamp. Pues nos viene bien porque tenemos mucho Pemicamp. Voy a agrandar el almacén del Pemicamp para que atregan todo eso para los adentros. Entonces, arquitecto, almacén. Este almacén de Pemicamp para ir preparando la caravana. Voy a poner pero casi casi hasta el final. Vamos a ir rodeando toda esta sala de Pemicamp. Que lo guarden aquí todo. Y va a haber muchas cosas que les había puesto de hacer. Que van a quedar pendientes. Por ejemplo, como todo este muro de defensa va a quedar bastante pendiente. Aunque igualmente le voy a dar a trasladar. Que lo vayan haciendo. Pero sí, todo este muro va a quedar pendiente. Mucha comida va a quedar pendiente de hacer. Y vamos a tener comida para pocos días. Pero bueno. Es lo interesante y lo divertido de este Ringwall. De que nos ponga un poquito difícil la cosa en los viajes. Vale, ya están trayendo todo ese Pemicamp de ahí afuera. Ahora que se coman la hierba los animalillos. Porque en breve el Pemicamp va a ser para que se lo coman ellos. Si nos interesa. Que el Pemicamp ¿qué necesita? Pues le tengo aquí a Raúl haciendo comidas buenas. En proyecto. Añadir proyecto Pemicamp. Donde está concentrado Pemicamp. Si nos vamos aquí a detalles. Requiere carne y vegetales. Tenemos de las dos cosas. Una combinación de carne conservada y comida de plantas. Que no tienen sabor increíble. Pero tiene una duración de un año sin refrigeración. Oído cocina. Pues... Vamos a ir bajando todo esto. Ya no podemos hacer comida de supervivencia. Podemos hacerles concentrado Pemicamp. Hacer hasta que haya 1500, ¿no? Tantos, ¿no? Ah, es que 1500 es lo que ya tenemos. Tenemos 1500 unidades de Pemicamp. Pues... Entonces voy a hacer que hagan más. 2000 unidades de Pemicamp. Le vamos a cerrar. Y así van gastando toda la carne y todo el vegetal en hacer Pemicamp a saco. Con las comidas sencillas de siempre. Pero bueno, son 50 comidas sencillas. Vamos a decirle que haga 40 y va que chuta. 30 de las otras. De supervivencia, nada. Entonces lo primero que hago... Vamos a subir el Pemicamp. Pemicamp. Es que también va a nombrecito. Pues os vamos a poner que haga Pemicamp a saco. Que llenemos estos almacenes de Pemicamp. El almacén, por cierto, lo voy a volver a agrandar. ¡Ey! Elimina zona. La eliminamos. Este almacén. Seleccionamos este. Y lo voy a poner así. Pero de lado a lado. O sea, va a ser la cocina del Pemicamp. Hasta aquí. Y lo que me he fijado, que no lo tenía yo aquí seleccionado. Es que en el concentrado Pemicamp. Sí, eso ya se ha marcado en detalles. Drop on floor. Ya vendrá algún perrito que lo lleve del suelo al almacén del Pemicamp. Entonces tenemos muchas unidades de Pemicamp. Me parece muy, muy bien. Tenemos 1.600 unidades de Pemicamp. Nos viene de mal. Mira que repito la palabra. Y hay una fiesta. ¡Yujú! Rose está organizando una fiesta. Todo el que vaya a ganar alegría, energía social y una bonificación del humor. Ir a la ubicación del evento. Vale, celebran la fiesta en la habitación. Rose y Moo. El resto están un poquito para allá su rollo. Gross también se apunta. Perfecto. Gross y Rose un corazoncito. Oye, Rose, que rápido te pasan todos los males, ¿eh? ¿No estabas todavía con lo de Blaguez? ¿Cómo eres, Rose? Jadeline también ha llegado. May también ha llegado. El único que se va a quedar sin fiesta va a ser Gonzalo y Cabezón. Prefieren estar trabajando. Gonzalo está para ahí con las alpacas. Y Cabezón, pues también tres cuartos de lo mismo. ¿Dónde está Cabezón? Asistiendo a la fiesta. No le va a dar tiempo a Llegor. Nada. Se ha perdido la fiesta, Cabezón. Pero, tío. Que te has perdido la fiesta. Perdonad. Pues lo he dicho. Vamos a ir dejando el capítulo de hoy por aquí. Lo dejamos de momento porque vamos a ir planeando ya irnos de aquí. Un montón de Pemican que es lo que tiene que haber hecho desde el primer momento. Quiladas de Pemican con carne y vegetales que tenemos. Y va a ser el momento de preparar la caravana para irnos a la nave. Para irnos de Ringwald. Para marcharnos de este planeta. Sin más, lo que digo siempre. Manita arriba si os ha gustado. Suscribiros. Campanita. Y nos vamos a ver en el siguiente vídeo. ¡Chao!